Bueno, en esta mañana, quizás ya leyeron el título, fue una reflexión que tuve en esta semana, orando al Señor y recabando experiencias con los hermanos, y le puse así, aislamiento social, sí, espiritual, jamás. En la nueva vida en Cristo, el amor nos lleva a estar juntos. La comunión unos con los otros es una constante. No es una idea de hoy explicar teológicamente la comunión, sino los resultados, los beneficios de lo que nos resulta de vivir en comunión. La comunión con Dios y con los hermanos es parte de un todo. O sea, no puede decir yo tengo comunión con Dios, pero no me relaciono con el cuerpo de Cristo. Yo no puedo tener relación con la cabeza de alguien y con el cuerpo no. O sea, lo tengo a mi amigo al lado, entero. No es que me llevo la cabeza, moto mamate, como tiene la boca, moto mamate. No, no, tengo entero el cuerpo. Así es con el Señor. Parece un poco cómico, pero es así. Este tiempo que estamos viviendo nos está sacando de nuestras rutinas, de nuestras sanas rutinas. Nos ha separado físicamente, ¿no? Y por eso a nosotros nos ha causado un fuerte impacto, a muchos de nosotros, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a la comunión, lo que estamos acostumbrados a estar juntos, lo que estamos acostumbrados a encontrarnos, a abrazarnos, a saludarnos, animarnos, y estamos medio como descolocados con todo esto, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? ¿Y si esto va para largo? Agrego, si Dios permite que esto vaya para largo, ¿qué hacemos? ¿Ponemos en stand-by la relación del cuerpo de Cristo y la retomamos cuando se pueda? ¿Nos quedamos en casa guardados hasta que esto termine? No. Como los argentinos le decimos, le tenemos que encontrar la vuelta. Le tenemos que encontrar la vuelta. La motivación de esta palabra es animarnos mutuamente. Así que, no descuidemos la comunión. Vamos primero al concepto, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a lo demás. Aquí lo leí en la RBC, o sea, en la reunión contemporánea. Me pareció más cotidiano el lenguaje. Hablando de esto, y si yo me voy a unos versículos más arriba, donde en el versículo 2 de Romanos 12 se dice No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de la mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Renovación de la mente. En esta renovación de la mente hay un concepto que se instaura en nuestras cabezas, que es el concepto de comunidad. Y no porque, digamos, en la sociedad somos conocidos como la comunidad cristiana, que en realidad eso fue un nombre que se puso una vez por un trámite y ahí le quedó. En realidad, el pueblo de Dios tiene una mentalidad de vivir en comunidad. ¿Qué es una comunidad? Si un poquito la palabra la desarmamos un poquito, es una unidad con una meta en común. Todos nos unimos porque todos tenemos un mismo objetivo, una misma meta. Y es esta, pertenecer a un cuerpo y estar relacionados como un cuerpo. Era el deseo de Jesús. San Juan 17, 21, orando al Padre, le dijo Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Era el danelo, el deseo de Jesús. Y yo estoy seguro que Dios le respondió a Jesús porque la prueba está a lo largo de los años. Cómo la iglesia se ha convertido en un cuerpo, lejos de ser una institución o una agrupación, es un cuerpo que funciona relacionado. Avanzamos un poquito más. ¿Qué nos pasa a nosotros en la comunión? Primero, como dice Efesios 4, 16, que vamos a leerlo más adelante para desarmarlo un poquito más, crecemos espiritualmente. En la comunión crecemos espiritualmente. En segundo lugar, vivimos una vida transparente porque la relación con el cuerpo va en contra a cualquier fachada espiritual que el ser humano pueda tener. La relación del cuerpo, yo me conozco, nos vemos, nos relacionamos, vencemos el orgullo porque abrimos el corazón, confesamos nuestras faltas, a su vez tenemos dominio propio, paciencia con el otro. O sea, se van desarrollando estas virtudes y en esta relación va creciendo la persona, va adquiriendo estatura espiritual. Tercero, surgen amistades fuertes y duraderas. Compañeros de servicio, compañeros de oración, bueno, hasta han surgido matrimonios de la vida en comunión. Los chicos nuestros no van a buscar una novia por allí, en el mundo, sino que el Señor, en este núcleo de familias que tenemos, como una vez me dijo a mí un pastor muy sabio, no vas a poder obligar a tus hijos a qué amistades tengan tus hijos, no vas a poder obligarlos, este es tu amigo, este no, pero podés brindarle un entorno para que elija bien. Y esto sucede en la comunión, nuestros hijos se conocen, nuestros hijos se relacionan, nuestros hijos viven, crecen juntos y de allí nacen nuevas familias entre gente que se ha criado igual. Y luego aparecen también compañeros de estudio, de trabajo, han aparecido sociedades, han aparecido de hecho, aún algunas con forma legal, para emprendimientos laborales y para muchas iniciativas, todo desde el cuerpo de Cristo, donde no existe el yugo desigual, que lo usamos a veces con mucha hincapié para el matrimonio, pero el yugo desigual también va para las sociedades, para las agrupaciones, para todo lo que sea una pequeña sociedad donde tiene que haber un mismo pensamiento. Cuando Cristo no es el pensamiento, cuando no tienen la mente de Cristo los dos, esa sociedad, esa agrupación va a destino al fracaso. En algún momento se quiebra, pero en Cristo somos una sola cosa. Conocemos a los hermanos, sus nombres, como dije antes, sus familias, sus pruebas, sus cargas y de allí surgen nuestros motivos de oración y de acompañamiento. Es fácil aislarnos y vivir, aparentemente sin problema, pero en la convivencia crecemos en santidad, como decía John Wesley, el pastoreo mutuo. Y ahora sí, me quiero detener un momentito en Efesios 4.16. Efesios 4.16. Hablando de Cristo, que es la última palabra del versículo 15, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La primera palabra que se destaca acá es bien concertado. ¿Qué es concertado? ¿Concertado no le suena mucho a concierto? ¿Qué es un concierto? Bueno, los que son músicos por ahí me van a entender un poquito más y el resto, cuando le explique, también lo van a pescar. Cada músico tiene una partitura. Estas partituras no son de solista, son partituras de orquesta. Están todos concertados en la misma partitura, pero cada músico tiene que leer el pentagrama que le corresponde. Cada uno va a ser, parecería que fuera una melodía distinta, porque uno hace las voces de los chelos, otro de los violines, otro del piano, otro de los bronces, otro de los timbales, a una percusión tiene su dibujo ahí también. Y todo eso, sonando suelto, parece que fueran canciones distintas, pero cuando se juntan suena una hermosa sinfonía o un hermoso concierto aún en la música más moderna, los conciertos aún de rock cristiano. Todas las voces cuando se unen, todos los instrumentos como se unen, cada uno con su pentagrama concertado, sale todo en una sola unidad. Así el cuerpo está concertado, cada miembro es distinto, pero actúa todo en armonía. Y así es lo que sucede acá. Y así va creciendo este cuerpo. De esta manera, concertado en armonía, cada uno con su identidad, pero todos con la meta puesta en ser como Cristo. Hay cuatro funciones básicas que tiene un miembro. La primera es unir. Un miembro es factor de unidad. Mi mano se une al cuerpo por el antebrazo, al brazo. O sea, acá estamos hablando de que este miembro está uniendo a otros dos. O sea, es factor de unidad. Si este miembro no estuviera acá en el medio, no existiría la unidad. O sea, el miembro es factor de unidad. Segundo, pasa nutrición. Yo me acuerdo donde éramos chicos nos mandábamos la pavada a veces de ponernos una gomita en la muñeca y después te quedaba la mano dormida. Éramos esas pavadas que son de chicos, ¿no? y soltabas la gomita y sentías todo un hermigueo y un calor en la mano que estaba helada porque, ¿qué pasaba? No circulaba la sangre. O sea, no le pasaban los nutrientes, no le pasaba todo lo que tiene que pasar más el calor que da la sangre al cuerpo. Entonces, una mano guardada, si yo me sacan una mano y la ponen en un freezer, está ahí, congelada. Es un cuerpo muerto. O sea, necesita recibir del cuerpo la nutrición. Y a través de los miembros se recibe la nutrición, los minerales, las salas, las proteínas, todo lo que el cuerpo tiene. Así es nosotros también. Nosotros tenemos que recibir la nutrición espiritual, el alimento espiritual. Y no es cuestión de estar en casa con Biblia nosotros solos. Para eso el Señor nos manda a ser discípulos. Porque el hacer discípulos hay un ir y vuelta, un cara a cara, un persona a persona. Entonces, tenemos que seguir. Y luego de ahí nacen las relaciones de coyuntura, de padres espirituales que hasta en un momento inclusive van creciendo y se ponen a la par y comienzan a tener un ir y vuelta una comunión. Lo hacemos de muchas maneras también, con los pequeños grupos discipulados, con los grupos caseros. Todas estas ir y vuelta es el paso de nutrición que tienen los miembros del cuerpo. Otra, sostiene y es sostenido. Como puse ejemplo de la mano que une al cuerpo por el antebrazo, a su vez el antebrazo sostiene la mano, si no se caería, estaría suelta en el piso. O sea, un miembro al otro lo sostiene y a su vez es sostenido por otro. Esta es la manera en que nos cuidamos, en que velamos los unos por los otros, en que nos protegemos. Estamos pendientes del hermano. Ahora estábamos recién con Marcelo y él pasaba los pedidos de oración. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, estamos pendientes de nosotros, nos sostenemos. El hermano que está pasando una prueba se siente agobiado, se siente flaco, se siente apaleado por las cosas que le están pasando. ¿Qué hacemos nosotros allí? Lo protegemos, lo cuidamos, lo sostenemos. La palabra habla de soportarnos unos a otros, pero no es de soportar la expresión que utilizamos de tener un soporto mal. No, no, no. Si no viene de soporte, de sostén, de apoyo. Un soporte es el que contiene acá delante mío hay un reflector. Si no tuviera el soporte que tiene abajo se cae al piso y no cumpliría con su función. Esos somos nosotros, nos sostenemos, nos soportamos unos a otros. Y en cuarto lugar pasan las órdenes, pasan las directivas. ¿De dónde? De la cabeza. ¿Por qué mi mano ahora se mueve? Porque mi cabeza le dijo que lo haga. Y por ese tendón vino la información y la mandó acá y si viéramos la maravilla que es el cuerpo de pequeños impulsos eléctricos que van dando una información y le dicen a la mano movete. En mi caso, bueno, yo lo utilizo mucho para tocar el piano, para mi trabajo que es también con las manos. La cabeza es la que manda la información. Así es la iglesia, así es el cuerpo de Cristo. De un miembro a otro se pasan las órdenes que manda la cabeza. No son órdenes propias. La mano no hace lo que el brazo quiere, la mano hace lo que la cabeza quiere. Si bien la orden llega a través de todos los pies, van donde la cabeza dice, no donde el pie quiere. Un pie no te va para cada lado, los dos pies caminan juntos porque la cabeza así lo dice. Y Cristo es el que manda las órdenes y nosotros en esta hermosa armonía de cuerpo nos transmitimos las órdenes de Cristo unos a otros. y les quería poner un ejemplo muy práctico. Lamentablemente, si alguien dice ser miembro del cuerpo y no cumple con estas funciones y podríamos decir que es una prótesis, no un miembro. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo perdí este ojo cuando tenía cinco años. Un accidente terrible en casa, fue una sorpresa para todos, pero bueno, pasó y qué va a ser. Después de muchos años me hicieron una operación y la prótesis que tengo puesta ahora. Alguno me preguntó ¿qué? ¿no es tu ojo? Sí, es mío si lo compré. Así que es mío, pero bueno, no compré las funciones. ¿Por qué pasa? Yo con este ojo no puedo confiar en este ojo para leer la palabra. Yo me tapo este ojo y miro la Biblia, vio todo negro, no vio nada. Yo no puedo ver la naturaleza y la creación de Dios con este ojo. No puedo mirar un buen video cristiano, una buena película que me inspira la fe. No puedo mirar los mensajes de los domingos o la palabra de fe con este ojo porque no lo va a hacer. No puedo ver que serán mis nietos, no puedo disfrutar de nada porque el ojo ocupa el lugar de un ojo, ocupa el espacio, se parece a un ojo, pero es una cosa, no es un ojo, es una prótesis. Ocupa el espacio, ocupa el lugar, parece que hay un miembro, pero no lo hay. Así que estar en una congregación físicamente no te convierte en miembro del cuerpo de Cristo, te convierte en miembro de una entidad, una congregación o de un lugar físico, pero no te convierte en miembro del cuerpo de Cristo. Si no estás así como dice acá, unido, pasando la nutrición, sosteniendo y siendo sostenido y pasando las órdenes del cuerpo y recibiendo las órdenes de la cabeza, lamentablemente no es miembro, esa persona es prótesis. Muy bien, nuestra situación actual, nos relacionamos, ya venimos haciéndolo en pequeños grupos, en grupos homogéneos, grupos discipulados, grupos caseros, uno a uno, se han desarrollado amistades, compañerismos, todo eso, pero en estos tiempos no estamos viendo físicamente y esto, como dije antes, le estamos buscando la vuelta. Ya muchos están saturados del Zoom, del Meet, de las videollamadas, están algunos que sobre todo los docentes pobres deben estar quemados porque son de tres a seis Zoom por día con chicos y dando clases y los que hacen trabajo con reuniones y bueno, llega un momento que están quemados. A veces cuando hablo con estos hermanos les cuesta estar conectados, hacer una videollamada para tener un rato de comunión es un triunfo porque lógico, se comprende, están ya hartos de ver pantallas, pero hay muchas personas que hablo de cristianos en general, no solamente de nosotros, nuestra congregación, hablo con muchos hermanos en Cristo que son algunos pacientes míos, otros y lamentablemente se han centrado en usar la virtualidad simplemente para escuchar videos, mensajes grabados o lo que es peor, usar las redes para pavadas, se sacan fotitos acá comiendo la pizza, cosas por el estilo y explotando las redes de un modo banal, de un modo que no edifica, que no hace nada y ¿sabes qué es lo que estamos haciendo con eso? estamos quemando algo valioso que es el tiempo y el tiempo es vida, o sea, estás quemando pedazos de la vida para pasar un rato frente a un celular o sacándote fotos o publicando en las redes con cosas que no suman, que no edifican y que la verdad es una pérdida de tiempo. Muchos se han aislado, el home office ha saturado a la gente, el uso de la computadora lo ha saturado y esto ha causado lo que yo nombré al principio, un aislamiento espiritual. Gente que se ha desconectado del cuerpo se ha desconectado de las reuniones se ha desconectado de la comunión. Si bien estoy en casa, oro, leo, pero Dios nos formó en un cuerpo. Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. ¿Cómo voy a ser uno si no me veo la cara con el otro? Si no nos podemos ver. Entonces, le estamos buscando la vuelta por el lado virtual. ¿Y cómo cambia acá? ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo puedo decir me desatornillo de todo esto para realmente tener ganas y tener todavía ánimo para salir de una pantalla y meterme en otra para verme con los hermanos? ¿En qué se diferencia? En la motivación del corazón. si la motivación de mi corazón es estar relacionado con el cuerpo de Cristo. La motivación de mi corazón es verme con los hermanos. Si me van a ir cansancio, si me van a ir las ganas de tirar la computadora por la ventana, si me van a ir las ganas y si me van a borrar de la cabeza tantas reuniones y cosas que tuve por el trabajo o por otras cosas y realmente voy a estar renovado. ¿Algunos consejos prácticos les puedo dar? Primero, mantengamos activa nuestra comunión apoyando la facilidad de lo virtual. Orá al Señor. Orá al Señor para que Él le dé reposo a tu mente. La oración es también para estas cosas. La oración también Dios responde. Que le dé descanso a tu mente. Que te despeje de todo lo que es ese agobio de las redes que te obligan a tenerlas por tu trabajo. Y Dios te renueve las ganas, te renueve las fuerzas para que cuando prendas la computadora o el celular para verte con los hermanos sea como si fuera la primera vez en el día que prendes ese dispositivo para comunicarte con otros. tengamos ah perdón una cosita antes esta es una cosa que por lo menos me pasa a mí y me sirve de mucho mucha gente como el tema de que está siempre en casa con el home office y con los así como se levanta se queda todo el día con el pijama con el jogging con las pantuflas la bata los pelos así y se limita por ahí apaga la cámara que no me vean y listo ¿no? Algunos prenden la cámara y ni lo conocés porque está tan desproducido que no sabés ni quién es pero ¿por qué no cuando te levantás yo por lo menos lo hago bañate vestite los varones afectemos o no las chicas una maquilladita como si fueran a salir de casa cuando vas a tener el encuentro grupo casero cambiate vestite vestite como si fueras al grupo casero y así con ganas de estar presentable estar bien cambia un poco esa rutina de verte en pantufla y jogging para poder estar bien ¿no? Esto es una pequeña muletilla que yo utilizo no está por supuesto no es bíblico esto ni es bíblico ni es antibíblico es algo muy mío pero quizá a alguno le va a servir pruébelo ¿no? es como cuando te dicen yo veo que rico que queda tal comida con tal condimento probalo suena rico che bueno acá es lo mismo probalo salida de la rutina producite vestite a veces nos pasa que sacamos la ropa del placar en estos días y hasta te olvidaste de la ropa que tenés mirá este pantalón que tenía hace como un año que no lo uso claro si estamos desde marzo metido dentro de casa entonces ¿por qué nos salimos de la rutina nos vestimos nos ponemos bien nos ponemos lindos lavate los dientes también aunque el aliento no se siente por el zoom pero igual se te ve el brillo de los dientes muy bien tengamos frecuentes encuentros de oración además de lo que tenemos a nivel con congregación que son fantásticos jamás esto dicho aparte hemos tenido tanta gente orando los miércoles cuando nos juntábamos en Rondó éramos 9, 10 20 el día que éramos muchos pero estamos teniendo 50 conectados lo que en muchos casos son 2 o 3 o sea lo que nos hace como 100 personas orando es maravilloso pero tengan encuentros privados contate con el hermano contate con el otro acero así tengan tengan encuentros reflotemos el sano hábito de las listas de oración hoy Marcelo pasó peticiones te van a llegar a vos también la pasás por el grupo casero anotá anotá y cuando te juntás con otro che mira tengo acá una lista de oración vos salás por mi lista yo por la tuya se la pasás por whatsapp y vos me pasás tu lista y oramos uno por los otros metele metele eso a las redes y si te encontrás así en la situación que quedaste medio planchado por todo esto del encuentro virtual no dejes pasar la oportunidad comunicate con con tu con tu disipulador tu coyuntura tu padre espiritual como quieras llamarle sin esperar que él te llame o ella te llame conectate con el grupo casero al niño de joven y adolescente mirá los rostros de los hermanos yo siempre me quedó grabado desde que lo conocí esa canción que no caiga la fe es la frase que dice cuando dice que aumenta la aflicción no te olvides del rostro de tu pueblo y yo cada mañana que estuve en Rondó y ahora cuando miro el grupo casero y ahora cuando los veo en suma los jóvenes los sábados y cuando lo veo yo les miro la cara a los que me dejan porque muchos apagan la cámara les veo la cara y yo me regocijo me deleito me lleno de alegría de verles las caras las sonrisas saludarlos que me hagan así me tiren un beso me encanta me encanta no te olvides mirar el rostro de tu pueblo acordate que somos un cuerpo te va a ser bien bien ver a los hermanos no la dejes pasar la oportunidad aunque estamos obligados a aislamiento social digamos un fuerte no al espiritual no te quedes solo sos parte de un cuerpo bien unido entre sí concertado que vive en amor ¿sabes cómo se llama? familia de Dios y hoy me voy a copiar de Hugo pero antes de cantar esta canción vamos a hacer una cosa loca ¿me ayudan con una cosa loca? tengo celular en la mano yo te invito que en tu casa llames a alguien ahora y no cantes la canción vos cantásela alguien por teléfono bueno yo voy a molestar a mis consueros que están los dos enfermos en este momento y como si fuera poco la enfermedad se tienen que bancar al consuelo cantando Alfredo Sheffer ahí está ahí suenan ¿ve? vayan haciéndolo en casa ¿qué tal Alfredito? ¿cómo estás? bien ¿vos bien? ¿me estás viendo? ¿me estás viendo? no me está viendo ¿me estás viendo Alfredo? muy bien acá andamos ¿estás viendo la reunión? sí sí te estoy viendo ah bueno bueno te vi todo desde el principio ¿te aguantás que te cante una canción? sí te estoy viendo ¿te aguantás que te cante una canción? sí estoy viendo la reunión ahí va ahí te voy a cantar una canción sí estoy viendo todo bueno bueno ahí escuché la canción que vamos a cantar todos juntos ¿oí la guitarra? sí estoy viendo el mismo para cantar recibí del Padre un nuevo corazón corazón regenerado corazón transformado corazón que se ha enseñado por Jesús como fruto de este nuevo corazón yo declaro la paz de Cristo te bendigo mi hermano valiosa es nuestra comunión somos cuerpo y bien ajustado totalmente ligado unido viviendo en amor una familia donde no hay falsedad viviendo la verdad expresando la gloria del Señor una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo necesito de ti querido hermano muy valioso eres para mí querido hermano somos cuerpo y bien ajustado totalmente ligado unido viviendo en amor una familia donde no hay falsedad viviendo la verdad expresando la gloria del Señor una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo necesito de ti querido hermano muy valioso eres para mí querido Alfredo necesito de ti querido Alfredo muy valioso eres para mí querido Alfredo ¿Llegó bien? ¿Llegó bien? Ah, llega un poquito después creo ¿Llegó bien? Muy bien perfecto Te mando un abrazo virtual gigante hermano te quiero mucho gracias por todo muchísimas gracias bueno espero que me hayan acompañado en casa con esta locura pero está linda esta locura como esta ¿no? y bueno si no llegaste a hacerlo ahora llamalo después al hermano y cantase la voz a capela sin instrumento en casa pero cantale necesito de vos querido y pon el nombre y así podemos reforzar esto y que jamás jamás nos aprisione el aislamiento espiritual Señor gracias por hacernos tu cuerpo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.